Hoy encontrar un taxi en Barcelona era imposible, ni uno en llegadas del aeropuerto del Prat y en el centro de la estación de Sanz exactamente igual. Huelga de nuevo de taxistas en el primer día de vacaciones para muchos. En Madrid se han sumado a esa protesta con una manifestación por la castellana. Piden medidas contra las aplicaciones digitales para compartir coche. Protestas en Madrid con tensión contra los que han acabado con enfrentamientos con la policía. Y parón en Barcelona, ni un taxi en el Prat y parada desierta también en Sanz. Estamos esperando a unos compañeros de trabajo, nos van a venir a buscar. A darme un tratamiento oncológico y no puedo llegar al hospital. 24 horas de huelga en plena operación salida de vacaciones con manifestación por la ciudad. Están enfadados por el intrusismo profesional de aplicaciones como Uber. Totalmente ilegal, fraudulenta y que lo único que contribuiría es aumentar la economía sumergida. Sobre las que hoy la ministra Pastor recuerda, hay que cumplir la legalidad. Cualquier empresa que quiera entrar a formar parte de este sector, por lo que tiene es que atenerse a las reglas del juego. Protestan también por las ofertas desleales. Dicen que ofrecen las nuevas tecnologías, esas a las que el ministro de Indos dijo que tendrían que adaptarse. Ofrecer la competencia en igualdad de condiciones. Y a partir de ahí están todos los medios tecnológicos que todos nos tendremos que adaptar. Hoy mismo se lanza Cabify Light, servicio de alquiler con conductor cuyo reclamo es ser hasta un 20% más barato que el taxi. Tenemos unas tarifas fijas en función del origen y el destino. Hay otras compañías que sí que tienen un modelo de negocio importado de otros países que en España no es legal. Operan con licencia de alquiler con conductor. Dicen que comprenden las quejas de los taxistas contra aplicaciones que aseguran no cumplen la legalidad. Aunque ellos también son motivo de protesta para los taxistas. Seguiremos en lucha y si hemos hecho dos paros de 24 horas posiblemente nos planteemos la idea de una huelga indefinida. Prometen que si no hay soluciones habrá más movilizaciones.